¿Cuál está la música? Te va. Se está poniendo rosillas. Te voy a ir a comprar. A fundir, o sea. Y así el primer día salimos al viaje sin rumbo y sin destino, esperando que la vida nos enseñara el camino. Y entonces encontramos al señor Juan Pedro, trabajando con un par de bueyes, preparando el campo para plantar su conocimiento de vida. A veces si sales de la ciudad encontrarás lugares que no han cambiado con el tiempo, como este señor y sus herramientas de campo que parecen sacadas del Museo de Historia. La vida campestre parece dura y además las máquinas de Juan Pedro necesitan mantenimiento. Afortunadamente nuestro primer héroe de la historia llegó en el momento indicado. El yonquero, escobedo con sus herramientas mágicas. Ahora Juan Pedro puede continuar con su jornada de trabajo y esperar próximamente la cebada con que tendrá deliciosas tortillas y cerdas. Gracias, es que me falla el oído. Me falla. ¿Qué me decían? Yo los fabrico. Ah, sí, yo los fabrico. Pero es un sistema viejo, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Aquí ya tienes la... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video